A veces miramos el pasado con nostalgia, otras es el pasado el que nos recuerda lo que somos hoy en el presente. Aún recuerdo aquellos octubres cuando íbamos a Punta Llana. Las fiestas lustrales eran más que una fiesta, eran la ocasión perfecta para la unión y el encuentro. De cada pueblo íbamos camino a San Sebastián, éramos grupos, amigos, familia. Caminábamos durante horas, animados, riendo, comiendo y bebiendo, hasta que gente de toda la isla nos reuníamos en torno a la iglesia de la Asunción. Y allí, entre las ventas y los corros de amigos, partíamos felices a Punta Llana, al encuentro con la Virgen de Guadalupe. Algunos iban en pequeños barcos hasta el embarcadero cargado, con lo que podían para honrar a la patrona. Otros hacían el camino por tierra, cantando y parrandeando todo el camino. Pero todos teníamos una meta, llegar a Punta Llana a la casa de la Virgen. A la casa de todos los gomeros, buscando una ayuda, una alegría, una petición, un ruego. Todos sabíamos que ella lo podía todo. Hoy, décadas después, seguimos yendo a Punta Llana. Porque todos los octubres, los caminos llegan a Punta Llana. Este año estamos de lustrales. Y, como cada cinco años, se reunirán gente de toda la isla para recorrer juntos este camino. ¿Qué es el camino? 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 Gracias.